Rocina del Villar Casas es licenciada en Derecho y también en Turismo por la Universidad Autónoma de Baja California. Fue diputada local por el Distrito 15 en la XXIII Legislatura del Poder Legislativo de Baja California, donde presidió la Comisión de Hacienda y Presupuesto, así como la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud. Como profesional en el área del Derecho, se ha desarrollado en las áreas agraria, civil y mercantil. En materia administrativa, ha ocupado diversos cargos gerenciales. Entre ellos, fue consultora de recursos humanos y fundó una empresa dedicada al reclutamiento y selección de personal. En el ámbito de la Administración Pública Municipal, colaboró en el V Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en el Instituto Municipal del Deporte, como coordinadora de programas federales, entre ellos, municipio activo y programa de rescate de espacios públicos. Bajo su responsabilidad, estuvo la preparación y entrega de información administrativa al órgano de fiscalización del Estado de Baja California. Ha participado en diversos proyectos de investigación académica, apoyando a la doctora Ana Claudia Coutinho Ramírez y el doctor Víctor Alejandro Espinosa, ambos del Colegio de la Frontera Norte. Como parte de su preparación académica, ha cruzado varios diplomados y obtenido acreditaciones en el sector público y privado. En lo que se refiere al sector público, destacan el Diplomado en Desarrollo y Motivación Humana. Rocina del Villar Casas es nuestra propuesta para encabezar la Secretaría de Honestidad y Función Pública. Estamos listos para trabajar por el bienestar de tu familia, por una mejor Baja California. Marina del Pilar, Gobernadora Electa.